¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che! ¡Vamos a ver si llegamos a los 50, che!